Una persona muerta y al menos un herido grave es el saldo que dejó un accidente durante la tradicional carrera de carcachas del municipio de Libres. El percanso ocurrió cuando uno de los vehículos chocó a otro y debido al exceso de velocidad, la segunda unidad se salió del camino y se impactó contra una barda. En su trayecto, embistió a un grupo de espectadores que sufrieron lesiones de gravedad. El ayuntamiento de Libres confirmó el fallecimiento de una persona. Aunque se habla de otras tres personas que fueron llevadas al Hospital General de Libres, donde su estado de salud se desconoce, la autoridad municipal confirma un lesionado grave.